Bueno, este día tan especial y bueno, tenemos que hablar de algo muy interesante para todos ustedes porque es el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Esto es muy importante y hoy se encuentra con nosotros la doctora Viviana Rangel, psiquiatra, ella representa a Salme Jalisco y vamos a platicar con ella. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias, aquí estamos muy bien. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, y bueno, pues es un día muy especial y cuántas situaciones están pasando, ¿Verdad? Así es, muchas gracias por invitarnos y por darle voz a esta circunstancia tan importante como es la prevención del suicidio. Día Mundial de Prevención del Suicidio, a ver cómo lo están trabajando ustedes, qué es lo que este nos ofrece Salme. Muy bien, yo creo que empezamos por algo de cifras para estar este como en el mismo contexto. Vamos con las estadísticas. Así es. Correcto. Desafortunadamente, cada cuarenta segundos, una persona se quita la vida por suicidio, entonces creo que es una circunstancia sumamente importante que tenemos que empezar a poner ahora sí que sobre la lo sobre los focos, pues para que la gente vaya entendiendo y desestigmatizando esta circunstancia. Estamos hablando de que a partir de la pandemia las cifras se han triplicado, convirtiendo a Jalisco en el tercer lugar en tasas de suicidios, entonces van muchas personas que han cometido suicidio, más las personas que han intentado hacerlo, pero no lo han conseguido, que a esto se le conoce como tentativa suicida tal cual. Alrededor de, en todo el mundo, se suicidan aproximadamente setecientas mil personas, es muchísima, y las personas que más se están suicidando ahorita son las personas entre veinticin, entre quince y veinticinco años, gente muy joven es la que se está suicidando, y pues queremos nosotros poner todo esto en contexto para las personas, para todo el público en general, porque con la pandemia se ha estado triplicando todas las enfermedades mentales, y bueno, muchas de las causas, o de las razones por las que las personas cometen suicidio, es por ansiedad y depresión. Esta es la principal causa, se intensificó más el suicidio por la pandemia, por todo lo que estamos viviendo. Así es. ¿Sí? Sí, se triplicó básicamente el trabajo en general en el área de salud mental, pero los suicidios también se vieron incrementados. ¿Por qué en los jóvenes? ¿Qué les pasa a los jóvenes? ¿Qué les falta a los jóvenes? Pareciera que la circunstancia en relación a la pandemia los hizo empezar con procesos de ansiedad y depresión de nuevo, es decir, no estaban ellos padeciendo ninguna enfermedad de esta, pero tras el aislamiento, ellos fueron de los más afectados, empezaron a resentirlo, hubo alteraciones en el patrón de sueño que llevó a procesos de ansiedad, procesos depresivos, abuso de sustancias en los jóvenes también, y bueno, esto también está repercutiendo en la calidad de vida que ellos tienen. Zulaika. Doctora, una pregunta, por ejemplo, creo que mucha labor viene también en casa, ¿no? Es decir, tenemos que estar a la expectativa de los papás o los familiares de lo que está pasando con nuestros hijos, con nuestros primos, ¿cómo podemos identificar una persona, una persona que está pasando por un momento complicado y que tal vez esté en su mente llegar a ese punto, ¿no? Esa es una de las preguntas fundamentales que yo creo que todos como público en general, padres de familia y demás, debemos de saber que las personas por lo regular empiezan a tener cambios de conducta muy importantes y esto es como los focos de alerta, los focos rojos que nosotros podemos empezar a ver en nuestros jóvenes, adolescentes, en nuestra pareja, en las personas en general. Cambios en la conducta, cambios en la forma de ser de las personas, esto ya nos, irritabilidad, ahorita se está viendo mucha ansiedad y esto se traduce en que las personas están menos tolerantes que antes en general y estos pueden ser uno de los indicadores donde muchas veces no nos damos cuenta y está sucediendo dentro del núcleo familiar. Pues aquí nos perjudicó el año pasado el encierro primeramente que te diste cuenta cómo, cómo es tu familia primeramente, ¿sí? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Con tu pareja? ¿Qué vicios se tenía que yo no me había dado cuenta en un momento dado? O en un momento dado también su actitud, su comportamiento, que eso es bien importante, pero no hemos hecho nada, o sea, lo hemos dejado pasar todo a la deriva y no ponemos atención a lo que está pasando con nuestra familia, ella y él, porque los jóvenes se están suicidando. Así es. O sea, los jóvenes necesitan gritar, necesitamos escucharlos, oírlos, que te digan qué es lo que les está pasando, darles desconfianza en un momento dado, doctora. Así es, comunicación es la principal circunstancia que se debe presentar en una familia, y ahora que hubo este enclaustramiento, esta cuarentena, los jóvenes fueron los más afectados también porque a los pequeños se les ayudaba a hacer tareas y demás, pues papá tenía que seguir trabajando, mamá con el montón de actividades, pero los jóvenes como ya podían hacer sus actividades de manera independiente, entre comillas, se les dio un poquito más de libertad en ese sentido, pero no se vieron las necesidades de hacer ejercicio, recreación, seguir patrones de horario, se invirtió completamente su ciclo de sueño-vigilia y estaban durmiendo muy tarde, despertando muy tarde, mal comiendo, y esto también genera problemas de ansiedad. Sí, que se hacía una comida, dos comidas, y nada más, nada de vitamina, nada de ejercicio como usted lo menciona. No, y además, como dice Ceci, que te das cuenta el nivel del manejo de la frustración de tu familia, porque precisamente al llevarlos a la escuela y no verlos todo el día, tú no sabes cómo manejan esa frustración. Ahora en casa nos dimos cuenta, y como dice Ceci, nos dimos cuenta, pero tampoco hicimos algo, o sea, nos quedamos con eso y eso es bien importante. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo podemos reducir estas estadísticas? ¿Qué recomendaciones da? Porque realmente ahorita el suicidio está en un tope demasiado exagerado, y en todas partes del mundo, la gente nos ve, nos escucha, y eso es muy importante que nos dé una orientación, aparte de que tenemos bueno, la mano, el apoyo de Salme, pero ¿qué debemos de hacer, doctora? Primero que nada, cuando estamos frente a una, un foco rojo que yo le llamo, los esos cambios en los patrones de conducta, que aumentó el abuso de alguna sustancia, el alcohol, por ejemplo, el tabaco, en nosotros mismos, o en alguna persona de nuestra familia, ese ya es un signo de alerta también, que nos tiene que hablar de que tenemos que acercarnos a alguien de la salud mental, entonces es desestigmatizar, justo lo que estamos haciendo ahorita, desestigmatizar a las personas que trabajamos en salud mental, a los psiquiatras y a los psicólogos, que atendemos y estamos para ayudar a este tipo de circunstancias, no nada más atendemos pacientes que ya están fuera de la realidad, por decirlo de alguna manera, ese es el uno por ciento de nuestra población, el otro gran porcentaje son personas con ansiedad, con depresión, insomnio, abuso de sustancias, que ahorita también es tiro por viaje lo que estamos viviendo, y en gente muy jovencita, entonces esa es una de las principales cosas que podemos hacer, yo como padre de familia en casa, ver la conducta de mis hijos, de mi pareja, o mi propia conducta. Caray, tenemos a Salme, o sea, ponerlos a que hablen con una persona que realmente los pueda orientar y los escuche, que no les esté reclamando nada. Así es, sobre todo porque los padres de repente, pues nos podemos asustar, si a mi hijo me dice, pues fíjate que pensé en morirme, o ya no quiero vivir, o ya me siento muy triste, llega a ser muy fuerte para un papá escuchar eso. Entonces, cuando vamos con alguien experto en salud mental, y preguntamos así tal cual, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? De hecho, ese es uno de los eslogan del Instituto Jaliciense de Salud Mental, no estás sola, no estás solo, estamos contigo, o sea, ¿cómo te podemos ayudar para que estés mejor? A ver, doctora, dígame una cosa, todos los seres humanos hemos llegado a pensar en suicidarnos. Se dice que sí. La la. Escuché esta plática en la mañana. Sí, por lo regular, independientemente de una circunstancia, como es una fantasía de muerte. Sí. No quitarnos la vida como tal, sino el pensar, ¿qué pasaría si yo estoy muerto? ¿Quién iría a mi funeral? ¿O cómo me gustaría que fuera? En algún momento de la vida, todos los seres humanos lo llegan a pensar. Todos los seres humanos pasamos por una depresión, ya sea fuerte o baja. Por lo regular, la gran mayoría puede llegar a presentarlos, hay otros que empiezan a con algún tipo, todos pasamos por un duelo, por algún tipo de pérdida que se puede transformar en un proceso depresivo. Es que, a ver, es que eso es bien importante, el tema de la depresión, no necesariamente una depresión es tristeza. Así es. O sea, puede ser, por ejemplo, lo mencionabas, un cambio de conducta en la alimentación, por ejemplo, en el pasar a fumar, el alcoholismo, o algún otro tema, cambio de conducta. Entonces, ahí no tiene que poner el foco todas las personas, decir, desprecio, no, no, soy depresivo porque no me, no lloro. No, no, no es que no llores, es que tal vez estás pasando por un momento. Esto es bien importante lo que tú tocas, por ejemplo, perdón, con la doctora nos vamos, no lloro, tengo depresión, me siento angustiado. ¿Cuál es la mejor recomendación que hacer en este caso, entonces? Si los jóvenes nos están viendo ahorita, si los padres de familia nos están viendo, ¿a qué los inducimos a hacer ejercicio, a que griten, a que corran, a qué, doctora, o dejarlos hacer lo que a ellos les gusta? Primero que nada, yo creo que es entender que la depresión es una enfermedad, es como tal, una enfermedad la tiene que atender un médico, un profesional de la salud. Y te lleva al suicidio. Pero hay otros síntomas asociados como la falta de querer comer, la motivación para hacer las cosas, el no querer arreglarnos nuestra higiene corporal y demás. Entonces, todo esto, si nosotros lo entendemos tal cual y traducimos así al público, ellos pueden hacer como un checklist, les digo yo, ¿cuáles son los síntomas depresivos que yo puedo llegar a presentar? Porque están en internet de manera muy accesible. Y entonces, cuando nosotros vemos que ya es un proceso depresivo, que tiene más de 15 días la persona con esta sintomatología, que hemos visto casos crónicos, entonces ahí sí ya es buscar apoyo profesional. Pero hay un antidepresivo que es bueno, bonito y barato, que es el ejercicio, entonces siempre se recomienda hábitos de higiene saludable, estilos de vida saludable, como son los higiénico-dietéticos. Yo quiero hacer nada más una última información, fíjate qué tan constante está haciendo esto, que ya está, no porque es algo bueno, pero ya está lo seguro, lo están pagando. O sea, no lo digo por algo bueno que lo paguen, al final qué bueno que lo paguen, pero a lo que voy a ver, está siendo tan recurrente que ya está en los seguros también. Bueno, después hablaremos contigo este tema. Doctora, si necesitamos alguna ayuda, este, cómo nos comunicamos con Salme. Muy bien, tenemos la línea de intervención en crisis, que es la línea 075, está abierta para todo el público de toda la la república en general, y también tenemos la línea del 33 38 38 38, 33 38 38, esta línea son las líneas de Salme, se pueden comunicar directamente a intervención en crisis, o pueden acudir directamente al área de urgencias de estancia breve, ahí con nosotros. Otra de las líneas también es a través del 911, ellos de repente nos apoyan cuando ya es una circunstancia de crisis o de mucho riesgo, como lo que desafortunadamente sucedió hace poco en Plaza del Sol, entonces a través de ahí nos podemos apoyar. Perfecto, doctora, pues muchísimas gracias, gracias por traernos este tema tan importante, hay que tomar conciencia de lo que está sucediendo en nuestra familia, con nuestros hijos, con el adulto mayor también, en fin, pero ahorita los jóvenes, están sucediendo muchas cosas con los jóvenes. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos a todo el personal de Salme. Muchas gracias. Felicidades, doctora. Gracias. Gracias por estar con nosotros.